En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar. En esto de seguir avanzando con la tecnología y dar mejores servicios desde el municipio, estamos lanzando hoy una aplicación que le va a permitir a los vecinos del usuario de línea 6 de julio la posibilidad de ver en tiempo real cómo viene su recorrido, en qué momento está, en qué calle está en tiempo real, para poder estar esperándolo, sabiendo la demora que tiene o si viene con el tiempo exacto y saber a cuánto está de que pasa ese colectivo. Y obviamente esta aplicación se va a ir agrandando a la empresa 3 de julio y a la 505. Esto claramente va a mejorar los recursos que tenemos, va a mejorar ciertamente la posibilidad de rendir, porque a través de esta tecnología hemos podido mejorar el servicio de recolección, hemos podido mejorar el servicio de patrullaje en la ciudad, así que esta tecnología claramente viene a mejorar la calidad del servicio. Este proyecto que tiene que ver con darle al vecino la capacidad de poder seguir online, igual que la alerta campana, con una aplicación fácil de usar, en tres pasos, que se descarga gratuitamente, que puede estar todo el tiempo activa en el teléfono y ver en tiempo real dónde están los colectivos, si ya salieron de la base y cuáles son los horarios fijos de salida de cada uno de los colectivos de las líneas. Es una aplicación que está georreferenciada, que nos indica dónde estamos parados, a qué distancia estamos de la parada de colectivo más cercana, nos permite poder seleccionar y hacer el camino desde donde estamos hacia la parada del colectivo y nos va indicando en tiempo real a qué distancia en metros está el colectivo de nuestra parada. Es una aplicación que hoy está publicada para Android, en los próximos días va a salir también para iOS. Cualquier teléfono Android lo va a poder soportar. Está pensada para las versiones, todo tipo de versión, para las viejas también. Solamente descargarlo y buscarlo en el Google Play, lo van a encontrar como próximo bus, todo junto, campana. Necesita tener servicio de datos para poder utilizarlo. Siempre habilitado el GPS, de todas maneras cuando te lo guías a la aplicación, si no está habilitado, te lo muestra con una pantalla roja y te da la posibilidad de habilitarlo en el momento. La aplicación, cuando la descargas, igual que la alerta campana, te pide tus datos de registro, te va a pedir tu número de teléfono, que ingreses el número de teléfono con el código de área y te manda un SMS a tu teléfono para activarla. Con ese código de activación se puede activar cargando y también te va a pedir que cargues tu dirección de correo electrónico. A partir de ahí quedas registrado e internamente en el municipio quedan vinculados, que son los mismos usuarios, con la alerta campana. Lo que sí existe es la posibilidad de recibir mensajería de parte del observatorio de IAL. Si por alguna circunstancia hay un corte de calle o hay un desvío de recorrido, la gente del observatorio va a poder mandar una alerta que le llega automáticamente a la aplicación. Cuando la abriste aparecen todas las alertas de algún tipo de noticia que sea necesaria enviar.